Hola a todos, bienvenidos a Momentos de Tecnología, el día de hoy un tutorial super rápido para aprender a quitar un ruido de fondo de algún audio que hayamos grabado y que nos haya quedado con ya sea sonido de viento o de no sé por ejemplo un ventilador en el caso de como lo hicimos nosotros para pues generar este sonido pero es importante aclarar que esto solo se puede lograr al menos de una manera muy buena si el audio que está de fondo es completamente constante o bueno no completamente pero que si sea constante si es un pito o si es una vibración o un sonido de ruido como le llaman y lo que vamos a hacer es muy sencillo vamos a entrar a Audition tenemos nuestro audio que está grabado no le hemos hecho ninguna edición y vamos a escucharlo para que ustedes se den cuenta del ruido al que me estoy refiriendo esta es mi prueba de audio en la que estoy junto a un ventilador que obviamente genera un sonido constante para que se pueda entonces ustedes pueden entender ahí que tenemos un ruido de fondo que es un poco incómodo pero que podemos erradicar por completo ya que es constante esto lo hacemos de manera muy sencilla vamos a primero seleccionar en el principio una sección que sepamos que solo es ruido en este caso yo sé que este inicio es solo el ruido del ventilador y lo vamos a verificar efectivamente solo sonido del ventilador entonces cuando lo tengamos seleccionado vamos a efectos reducción de ruido capturar impresión de ruido a ustedes les debe aparecer una ventanita le dan aceptar y ahora seleccionan todo con control A o control E dependiendo del país y reducción de ruido reducción de ruido proceso y aquí lo que nos va a mostrar es esto rojo es lo que nosotros seleccionamos al principio y que le dijimos que era ruido capturamos esa impresión de ruido y esto es lo que no es ruido como vemos hay una distancia importante entre los dos entonces si podemos hacer ese cambio si por el contrario fuera algo así donde no viéramos mejor dicho donde el verde y lo rojo estuvieran al mismo tiempo es recomendable que no hagan este proceso porque van a eliminar casi que lo que está bueno del audio y va a quedar sonando muy bien muy robótico como muy cyborg cuando ustedes lo hagan me van a entender aquí toca volver a ponerle 100% perdón cerrar que cancelé algo seleccionamos otra vez esta impresión de ruido perdón y seleccionamos todo reducción de ruido proceso y como vemos aquí bueno hubo un cambio que no quise hacer a propósito pero básicamente este es que es el ruido y nuestro ruido y nuestro audio normal le vamos a dar aquí es dependiendo de aquí esto se puede modificar pero si lo si le sirve así como está sin problema aplicar dependiendo de la cantidad de audio que tenga si es muy largo el archivo pues se va a demorar más y escuchamos de nuevo todo a ver cómo nos quedó esta es mi prueba de audio en la que estoy junto a un ventilador que obviamente genera un sonido constante vemos que es mucho mejor no es perfecto suena mucho mejor pero obviamente no es perfecto lo ideal obviamente es que el audio quede grabado bien desde el principio pero si están viendo este tutorial es porque no así que espero que les haya servido que sea muy útil es algo muy sencillo muy fácil de hacer para eso obviamente toca tener el programa audition pero si lo tienen pueden sacarle mucho provecho gracias por ver este video si les sirvió recuerden darle like y suscribirse si así lo desean y nos vemos en el próximo video chao chao